Y bueno muchachos, estamos en un nuevo video de lo que es el lápiz o el like Bueno, así ya lleva tiempo que no subió vídeo del lápiz real like Bueno, igual casi no salen por el momento muchas cosas Y no estuviera subiendo más contenido Por ahí subieron unas que otras cosas Pasando una especie de voz o cosas así Porque tal vez subieron de vez en cuando, ya Para no perder lo que es el contenido Lo que es el lápiz real like Y así tengo una cuenta más o menos avanzadita, ya Y bueno, esta vez vamos Con este personaje que ya me olvidé el nombre Ay, ya me olvidé el nombre Esperen un momento muchachos Déjenme un momento porque ya está ¿Cómo es que se llamó? Ah, ella se llama Alpha, Alpha, Alpha Ya me acordé Ya me voy a poner un poquito de pausa para buscar lo que es el nombre Porque no me acordaba Ella se llama Alpha Lo que es la versión VR de lo que es la versión Lo que es De esta fiesta, de lo que no son de Sakura Lastimosamente A Roseto no lo puedo conseguir Comenté por mi mente La lancé 85 veces Y no me salió para nada F No me salió la roseta Y ahorita vamos con lo que es con Aunque ya tengo Ya tengo lo que es este Como les puedo decir Ya tengo lo que es el personaje en versión VR La versión normal La primerita que es ella Pero vamos a lanzarlo a ver si no sale Primero vamos con unos yolitos Primero siempre es así Si tengo Poco de dispares o lanzo primero los yolitos A ver si me sale algo Pero que me sale claro Pero Bueno vamos a ver que sale A ver F No salió nada Sale un personaje F F F Un SR no salió Ahora vamos lanzando El siguiente Al siguiente Vamos con Otra vez F No se Vamos a ver si hayan todos los tickets Ahí está Vamos a ver si podemos gastar Su 30 tickets A ver si se que se puede Ahora vamos con los lanzamientos grandes Espero que no salga Espero 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 Pero Aunque Conociendo mi suerte Esta vez No me ha salido Para nada Me ha salido Para nada Lo que si estoy rotiendo Que son una cantidad De diamantes No me salió nada F Lo que es para el Para cuando salgan Los personajes De De lo que es De De Ray Quisiera Sacar la tora Pero No creo que me salgan Todas Más personajes No me salió nada F F En el chat F En el chat Seguimos lanzando Para que no sale Aunque se debe No creo que me salga Algo bueno No esté ahí Sufriendo A ver si no me sale nada Llevo aquí Hasta que sea un personaje Nuevo Otra vez En serio Otra vez Otra vez Unos masquerosos Dorados Ya tengo casi Subido La mayoría De los dorados Y no tengo Ningún oro Por subido La mayoría De los dorados Tengo subido La mayoría No sé por qué Me mandan Dorados Y ya los tengo La mayoría Subido Me puede salir Para esta especie Como de templo Pero Pum Hasta que lo suba Todo eso Me va a morar Altísimo A ver Y sigue Seguí Quien saliendo Me lo que son Otros personajes Dorados Asquerosos Yo quisiera Me sale un IR Miren De 30 lanzamientos Por lo general Siempre De 20 Para 25 Para arriba Tiene que salir Un IR Pero como se para cuenta No me ha salido nada Puros Torritos Bueno Creo que lo difícil Hay que gastar Lo que son los diamantes Vamos hasta los 50 Si no sale Pues bueno Dejemoslo ahí Aunque si quiere Tener un personaje De estos De banner De lo que es Este personaje Sakura Pero no sale No sale No sale No sale Super raro Uno Uno Un dorado Un dorado Un dorado Ahí no sé Qué hizo Cuánto va Pero bueno Un dorado Que Qué mala suerte Madre Gonzalo Aunque sea De este evento De Sakura Creo que es No No costáis Un limito A los personas No No recuerdo A mí me salió Un dorado Por fin A los 45 22 Uno Nomás En serio Por favor Repetido No Si Me sale El banner Nice 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 Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien No me lo esperaba No he visto Si es categoría Ya es S Pero En la página De la PR Yo tengo una página En el grupo De la PR Lo que es en Facebook Si gusta seguirlo Estaré subiendo Más adelante Qué tipo de categoría Es Si es A S O GSS Para PPP Y lo que es Lo que es PVE Y no salió No salió Pero imagínense ¿Cuántos lanzamientos Hice? A ver Dejen ver 52 Bueno Fue mejor que el de acá En el de acá Lancé 75 Y no me salió Para nada Bueno Estamos bien aquí Es hora de reunir Cosa un diamante Para cuando es un personaje Rey De aquí No sé si Seguí tirando A ver No sé si Seguí lanzando Para el otro Persona De banana Veo Runeo nomás Vamos a ver Cómo son Su característica Vamos a ver Vamos a ver Ahí vamos a ver Si le subimos Un poco Y acá está Es atacante física Tiene tres niveles De habilidades Aquí explico Todavía no explico Las habilidades Más adelante Subo lo que son Las habilidades A ver Qué hace Bueno Vamos a subirle Esto Solo para Rellenar Ahí Para que no Dejen Lo que son Los diamantes Por ahí Y le ponemos Cuatro estrellas Aquí listo Ya está Ahí mucho Demasiado Puede subirle A cinco Pero no Vamos a subir Aquí un poco Uy 65 Está bien Me agrada Lo subimos Nice En categoría S Ahí están Las habilidades De bloquear La muchacha No sé Qué hará En realidad Estaré subiendo Un vídeo Como les expliqué Anteriormente Y así se ve Más o menos Como en realidad Es el personaje Me gusta El traje Muy bonito Muy bonito Muy Muy bonito Y el eje Cuatro estrellas Subidita Nivel 65 Lastimosamente El no Que vimos Rosetta Pero Lo abstemos A ella Es atacante físico Por lo que veo La de acá También es atacante físico Sí Nivel 54 ¿Y qué nivel es esta? 65 Por lo que veo Esta de aquí Ay Pues aquí muchachos Nivel 54 Pero tiene Dos mil Cuatrocientos Seventa y tres Dos mil Cuatrocientos Perdón Veintitrés Dos estrellas Y ocho mil Trescientos De vida Perdón Esta cantidad Y la cátnea Solo por doscientos Pero está Unos niveles más altos Muy extraño Pero bueno No punto muchachos Nada más que decir Espero que les haya gustado Esto sumo Un video gordito Lanzando lo que es En el personal Este banner Me salió más barato Que el anterior Eso sí Me salió más barato Y sí me salió No como el anterior Que gasté Casi llegué a los cien Y no me salías nada O sea Me salieron unos dos Y no me salió nada Nada más Y ahí nada más Por lo menos que me salió El banner Y nada más que sí muchachos Nos vemos un próximo video Espero que les haya gustado Esto pequeño sumo Y si nada más que decir Dejen like Compartan Suscriban Y si nada más que sí Nos vemos un próximo video Bye bye Adiós Adiós